¿Qué asco, eh? Qué vulgar. Qué falta de respeto. Con razón, no trae anillos. Para tu esposa. Yo les pregunto, ¿eso está bien? ¡No! No está bien. ¡Grosero! Matán, qué bueno que lo me casé contigo. ¡Malo! Dana, eso es lo malo cuando te casas sin conocerlo. ¿Qué estás viendo? ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? ¿Cuál de los dos videos estás viendo? ¿Este o aquel? ¿Es que estás así? ¿Es correcto? ¡No! ¡Míralo! ¡Mecador! No te preocupes, hermanos. Aquí todos estamos bien torcidos. Tú síguele como vos. Están más torcidos. Pero ella está pasada y tú no. ¿Es correcto esto? ¡No! ¿Lo pasó? Páselo. Lo voy a pasar. Lo voy a pasar. ¡Sí! Nada debe, nada teme. Lo voy a pasar. Desde que ya trae su siguiente de pensar, anda en ese plan. Evidentemente es él. Ahí están los tenisitos. En esto. La andaba besando. Pero había más mujeres alrededor. Tengo la segunda parte del video. Invítame. ¿Es donde se va con ella? Es un women's club. Es un club de mujeres. Es un club de mujeres que están desnudas. ¿Puede ser? ¿Él le debe responder? No. La verdad no. ¡No! ¿Por qué responde así? ¡No! Que es caro. No, porque la verdad no es un lugar... ¿Pero por qué ahora respondes así? ¡No! ¡Agrandada! ¡Agrandada! No, no, para nada, para nada. ¡Ay, agrandada! Nada o de nada. ¡Qué falta! ¡No! Una pregunta. Dígame. Para que vean cómo cambia el mundo. A ver. Soy periodista. ¡Ah! ¡Ven sus bodegas, señor! ¿Fuiste a ver a Justin Bieber? Y lo conozco. ¿Fuiste o no? No. Dana. Nada más con su cabeza diga sí o no. ¿Fue usted a ver a Justin Bieber? ¡Ah! Altonio. ¿Tú fuiste a ver a Justin Bieber? Sí. ¿Y por qué no llevaste a Dana? Y no invito. ¿Por qué no tiene... La verdad no tiene credenciales, no tiene credenciales. Quiero petar con... Pueden identificación, peden identificación. No tenía credenciales. No tiene identificación para entrar. ¡Ah! Al lugar donde fuimos. Ok. Y el sábado, cuando se acabó la fiesta... A ver. Y querías irte... a hacer canchis, canchis. ¿No pensaste en que no tenía credencial? ¡Efermo! Andas invitando a los primos, a tus primos, los que se andan peleando por las mismas primas. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo así? Eres de lo peor. Porque a la prima... Y se puede. Al rato te van a callar una mujer. Es una fichinita. Ya sabe que en todos los eventos siempre sale algo en Malacopla. ¡Oh, bechapolí! ¿Qué es esto, Altonio? A ver. Eres una basura. ¡Ah! ¿Qué es esto, Altonio? Ahí se le vela. Es una foto. Es una foto. Sí, no tiene nada malo. ¿Y esta foto? ¿Qué significa? Dios mío, pero el hombre te desepara. Es una foto tan normal. Pásalo a donde estábamos y te piden fotos. Están abrazados. ¡No, no! Que Danas se tome una así con los hombres, Chavis. A ver si aguanta él. ¿Cómo has cambiado? No he cambiado. ¿Cómo? ¿Qué me decís? Les pongo, no, no, así, no, así. La gente va a decir, no, pues me voy. Perdiste la humildad. No, por qué dices que humildad. Perdiste completamente la humildad. No, para nada. ¿Saben por qué? Porque me imagino que sale a la calle, le piden fotografías, autógrafos. Saludos, videos. Saludos, videos. ¿Cómo estás? Sí, ya le andé. Está saludando a su niño. Saluda a toda la niña. Pága la Ricardo a la gasolina. Siempre te viene a estar ahí.